Julián Castillo Sarmiento es un creador de contenido para las redes sociales, el cual decidió enfocar sus medios en ayudar a personas en situación de calle e intentar construir un mensaje positivo para los jóvenes. En este momento el contenido que me estoy dedicando es ayudando a los habitantes, haciéndole un corte de look a ellos, pero no tanto es el corte, lo que quiero es transmitir un mensaje para los jóvenes de hoy en día que están cogiendo mal camino, piensan que la vida es fácil, no es fácil. Ellos que ya están metidos en eso de las drogas, están caídos ya en eso, es un espejo para los jóvenes que están metiendo en eso, que no lo hagan, son espejos para ellos, para los jóvenes. Las actividades que propone Castillo, conocido como el CAPI, consisten en invitar a habitantes en situación de calle a cortarse el cabello de forma gratuita mientras conversa con ellos sobre su vida y cómo terminaron en aquella condición y asimismo extiende la invitación a una nueva jornada. La actividad va a ser el primero de febrero, a las 8 de la mañana, vamos a hacer una jornada con los habitantes de calle, allá en el Cristo Petrolero, ahí en la plazoleta de la alcaldía, vamos a dar refrigerios para los habitantes para que pasen una buena tarde, van a haber como tres barberos disponibles para ellos, para hacerles un cambio de look y para que ellos den su historia de vida. El influencer, que estudia comunicación social, comparte los motivos que lo llevaron a convertir las redes en parte de su vida. La iniciativa empezó como, como estaba empezando a recuchar con un amigo, empezamos a grabar y todo eso, yo la verdad nunca pensé que iba a ser creador de contenido, un influencer, pero empezamos a grabar y todo eso, y eso me gustó, y yo dije, esto me parece bien, vamos a seguir grabando, a seguir grabando, hasta que yo empecé a crear mi página como el CAPI. De esta forma, Castillo espera que todos asistan a esta nueva jornada que busca crear conciencia en los más jóvenes.